El amor muerto Ya hemos dejado de amarnos y estamos solos, aferrados a un arcón de hojas secas y remordimientos. Pero ese amor muerto, querido, ese dulce muerto oliendo a humo y a torpes lágrimas, existe entre nosotros como una prenda común. Es el ahogado que soportamos sobre los hombros con su boca llena de piedras y un algo del antiguo resplandor permaneciendo aún entre nosotros, como una aguja de plata clavada en la zona más vulnerable de la tristeza. Gracias por ver el video.